Buenas noches, ahora sí vamos a dar inicio ya a la actividad que tenemos hoy. Vamos a recordar que la semana pasada nos hemos quedado, seguimos en pleno desarrollo del examen de ascenso del 2021. Así que esta actividad vamos a continuar. Ya vamos de frente a las actividades y vamos desarrollando el examen de ascenso del 2021 y vamos recordando temas o vamos desarrollando temas en algunos casos. Pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ya, perfecto. A ver, la semana pasada nos hemos quedado en... Creo que en la 22, si mal no recuerdo. Ya está. Ahora vamos a desarrollar la pregunta 23. Recuerden que esta evaluación ustedes también lo tienen, ¿ya? Entonces, a medida que vamos desarrollando, ustedes también vayan revisando, vayan tanteando cuál es la opción correcta, cuál es la opción incorrecta, y al final se quedan con las preguntas, con las respuestas. A ver, voy a darle un poco más de zoom para que se pueda ver. Voy a minimizar esto. Ya, a ver. Para celebrar el Día de la Familia, Liliana y Ricardo, dos estudiantes, han sido designados por sus compañeros para encargarse de la ambientación del aula para dicha celebración. Sin embargo, Liliana considera que las tareas que desea realizar Ricardo implican menor esfuerzo que las que ella ha propuesto realizar. Por su parte, Ricardo considera que las tareas que Liliana quiere realizar no son proporcionales a las suyas. O sea, los dos sienten que no están haciendo el mismo trabajo. Al no lograr ponerse de acuerdo acerca de la distribución de tareas, los estudiantes buscan solucionar su conflicto a través del mecanismo de mediación. Bonito, un tema que ya conocemos, que ya hemos desarrollado. Ya, los estudiantes buscan solucionar su conflicto a través del mecanismo de mediación. ¿En cuál de las siguientes acciones se evidencia el mecanismo de mediación? Antes de pasar a las posibles respuestas o pasar a las alternativas, vamos a recordar un poco de la definición. Ya, a ver, vamos a hacer la presentación de la diapositiva. Rápidamente, nombramiento y ascenso docente 2022. Mi nombre es Rocío Midrano. Somos de la especialidad de DPSC, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Tema, estamos desarrollando el examen del 2021. A ver, un ratito. Acá está. Miren, nosotros habíamos hablado un poco sobre cómo los mecanismos que existen para poder solucionar conflictos. Y habían tres mecanismos, negociación, mediación y arbitraje, o también lo llaman al arbitraje conciliación. ¿Qué es la negociación? La negociación es la mejor opción. ¿Por qué? Porque se da, solo se da entre las partes, entre las partes que tienen el problema. Por ejemplo, supongamos que se suscite un problema entre dos estudiantes, Ana y Pedro. Entonces, si ellos mismos tienen la capacidad de solucionar el problema, solo, sin que nadie intervenga, eso es un ejemplo de negociación. La mediación es cuando no se ha podido dar la negociación, va a venir una tercera persona que va a ayudar, simplemente ayudar a que ellos, o sea, los implicados, solucionen el problema. La tercera persona viene, apoya. El mediador puede ser papá, mamá, docente, auxiliar, director, etc. Una tercera persona. Esta tercera persona tiene que ser imparcial. Acá abajo dice, neutral y flexible para con las partes. El mediador va a ayudar con una comunicación adecuada. Cuando vemos la mediación, para que sea mediación correcta, buena, positiva, el maestro, el docente, el padre, que ustedes quieran que actúe como mediador, tiene que buscar el análisis, la reflexión, preguntar cómo te has sentido. Si al principio les dice, saben que da algunas reglas para poder dialogar de manera correcta. Por ejemplo, si les dice, por favor, hablemos en primera persona, o si hablamos, hablemos de forma tranquila, pacífica, sin herir los sentimientos de los demás. Eso sí es válido, ¿ya? Que dé algunos lineamientos o algunas reglas de juego para esta conversación. Ojo, sin ejercer presión, sin hostigamiento, sin castigos, nada de eso. Ya, eso es lo primero que podría ser posiblemente. Luego de eso, es importante también que el mediador pregunte, ¿cómo te has sentido? ¿Qué emociones has experimentado? Etcétera. Eso está muy bien. Ayuda a la autoreflexión, a que ellos sepan, que reconozcan sus propias emociones, que la identifique. También, otra cosa que es válido para el mediador es preguntar, es que haga que el estudiante desarrolle la empatía. ¿Y cómo crees que se sintió él? O de repente también podría preguntar, ¿y qué crees, en qué crees que te equivocaste? ¿Cuál fue tu error? Algo parecido, ¿ya? Y al final, él va a invitar a que ellos tomen la decisión de la solución. Ellos tienen que solucionar el problema, no el mediador, ¿ya? Y si, por ejemplo, el que hace de mediador les dice, a ver, eso está en contra del reglamento interno. Nos vamos a, automáticamente nos vamos a dar cuenta que esta opción es incorrecta. Ojo, mediación, nadie interviene, perdón, negociación, nadie interviene, mediación interviene un tercero. Cuando no se pudo con la mediación, interviene un tercero. Este tercero simplemente da las orientaciones, las guías, los que dan la solución son las personas en conflicto. El arbitraje o conciliación, pero comúnmente lo encontramos en los exámenes de nuestra especialidad como arbitraje, es aquella tercera persona, ¿ya? Igual que el mediador, pero en este caso la diferencia con el mediador es que en el arbitraje, esa tercera persona tiene un poder judicial. A pesar de que tiene un poder judicial, estas personas que están dentro del conflicto también son las que toman la batuta en cuanto a la solución de su problema. Por ejemplo, nosotros hemos visto conciliaciones de dos padres cuando se van a separar, ¿no? ¿Quiénes son los que toman la decisión? ¿El conciliador o las personas involucradas? Son las personas involucradas. Entonces, ya sabemos qué es conciliación o arbitraje. Les expliqué qué es mediación y qué es negociación. Ahora, en la pregunta nos piden hablar sobre, bueno, que desarrollemos la mediación. A ver, la maestra Mónica dice, ¿no se ve la diapositiva? ¿No pueden observar mi pantalla? Colegas, disculpen, no me había dado cuenta. No sabía que no podían observar mi pantalla. A ver, acá está. Ahora sí pueden ver. ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Listo. Esto es para recordar, ¿ya? Porque este tema nosotros ya lo hemos desarrollado. Ahora sí. Ya que hemos refrescado conocimientos de este tema, vamos ahora sí a desarrollar esta pregunta que es sobre mediación. A ver... Recuerden, habían dos estudiantes, Liliana y Ricardo, iban a celebrar el Día de la Familia. Ellos, entre ellos, se han designado, o han sido designados por sus compañeros para encargarse de la ambientación del aula para dicha celebración. Liliana considera que las tareas que ella está realizando son más, de repente, demandan más esfuerzo que las de Ricardo. Y Ricardo prácticamente piensa lo mismo que Liliana, que lo que él está haciendo es más importante que lo que está haciendo Liliana. O sea, ninguno de los dos está conforme. Los estudiantes buscan solucionar su conflicto a través del mecanismo de la mediación. Pregunta abierta. ¿En la mediación actúa una tercera persona o ellos dos nada más solucionan el problema? Ellos dos nada más, maestra, solucionan el problema. ¿Seguro? ¿Mediación? Hay una tercera, hay una tercera que... En la mediación hay una tercera persona. En la negociación, sí, solo los dos van a solucionar su problema. A ver, la pregunta es, ¿en cuál de las siguientes acciones se evidencia el mecanismo de mediación? Vamos a resaltarlo. Maestro Walter. Para mí la sé. A ver, primero descartamos, colegas, ¿ya? A ver, dice... Primero la A se descarta, porque eso es... No es mediación, es negociación. Ya, muy bien, a ver. Ah, dice, Liliana y Ricardo buscan un espacio tranquilo para dialogar y por turnos cada uno expresa por qué cree que debería encargarse de la tarea para las que se propuso. Luego, para solucionar el conflicto, cada uno propone alternativas para atender sus necesidades y las de su compañero. Muy bien. Esto no es mediación, es negociación, como dice su compañero. Como dice el maestro Walter. Entonces, ahí lo descartamos rápidamente. La opción B dice, Liliana y Ricardo buscan a su tutor para contarle el conflicto que ha surgido al tratar de ponerse de acuerdo sobre la distribución de tareas. Luego de escuchar a cada estudiante atentamente, el tutor les plantea una solución en la que las necesidades de ambos son satisfechas. ¿Por qué descartamos esta opción? ¿Por qué descartamos esta opción, colegas? A ver, un momentito. Porque el docente está planteando la solución, profesora. Claro, así es. Acá el tutor es el que está planteando la solución y vemos que eso no se debe de dar en la mediación. Ahora, en la C. En la C dice, Liliana y Ricardo buscan a un compañero en el que ambos confían para explicarle el conflicto y la postura de cada uno al respecto. Luego de que sus compañeros los ayudan a entender las necesidades de cada uno, ambos acuerdan criterios para distribuir las tareas. ¿Por qué nos quedamos con esta opción, con la C? Primero, porque al haber un compañero, hay una tercera persona. Entonces, sí hay mediación. Y segundo, porque este compañero los va a entender, los va a ayudar a entender las necesidades de cada uno y luego de eso, los que van a tomar las decisiones van a seguir siendo Liliana y Ricardo. Entonces, por eso, como se cumple, de manera general se cumple la mediación, nos quedamos con esta opción. A ver, la pregunta 24 dice, Durante una sesión de aprendizaje, un equipo de estudiantes ha encontrado la siguiente noticia que ha suscitado su interés. Sunafil encuentra cuatro menores trabajando en club. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, a través de la Intendencia Regional, encontró a cuatro menores de edad laborando en el club de Los Altos SAC. Las adolescentes mujeres se dedicaban a realizar labores de meseras y los varones eran asistentes de cocina. Todos tenían 17 años y trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, entre lunes y domingo, con un día de descanso. De acuerdo con la información recogida, recibían una remuneración diaria de 35 soles. Adaptado de, o sea, esta información fue real, bueno, aunque ha sucedido modificaciones, y acá dice de dónde lo han adaptado, ¿no? Recuperado de qué fecha y está la página. Si el propósito del docente es que los estudiantes identifiquen un asunto público, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para el logro de este propósito, del asunto público? También es un tema que hemos desarrollado. A ver, vamos a buscar el tema de asuntos públicos. Vamos a hablar así rápidamente de qué es un asunto público, ¿ya? Para recordar. ¿Qué es un asunto público? Maestra, buenas tardes. ¿Cómo está? Dígame. Maestra, por favor, este, ¿podría, este, muestrarnos su PPT para tomar una captura sobre conflicto o negociación? Ya, miren, yo les voy a enviar esta, esta, ¿saben qué es lo que pasa? Que la semana pasada nosotros hemos hecho muy poquito, hemos desarrollado muy poquito el tema del examen de ascenso 2021. Entonces, hoy día que he complementado un poquito más, y con la próxima clase que me imagino vamos a complementar más, porque ya no creo que terminemos el examen, estamos abarcando varios temas. Yo les voy a enviar este material para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo repasen. Al profesor Jean Carlos también le voy a enviar este material, para que él también lo tenga y lo envíe en el drive, ¿no? Lo ponga en el drive y nosotros lo tengamos a la mano. Así que no se preocupen. Pero igual, ahorita si desean, nuevamente lo voy a presentar, ¿ya? Gracias, maestra. No, no hay de qué. Ya, a ver, acá está, tómenle una captura. Antes de empezar con asunto público, tómenle una captura. ¿Ya está? ¿Listo? No está, maestra, no puedo visualizar. Ah, ¿no ve en mi pantalla? Sí, se ve, profesora. Negociación, mediación y arbitraje. Eso es lo que quería tomarle captura, ¿no, maestra? La mediación, negociación y arbitraje. Sí, maestra. Ya, ¿le pudo tomar captura o nada? O le envío. Mejor, maestra, por favor. Ya. Sí, de una vez, ya. Lo envío, si no, cuando termina la clase envío el material. No se preocupen. Por favor, para continuar. Ya, miren, vamos a recordar el tema de asunto público. Se llama asunto público a todo tema que resulta de interés general y está relacionado con los derechos de las personas que deben estar colectivos. Recordemos, algo que es de interés general podrían ser, no sé, los escándalos que ocurren en la parándula, las noticias que vemos, el caso de Gabriela, Day Villán, que llegó a Perú, etcétera, etcétera. Son, a veces, mucho tiene que ver con el interés general de las personas. O sea, estamos interesados, queremos saber, o es de conocimiento público. Pero estas situaciones no tienen que ver o no están relacionados con los derechos de las personas o con el bienestar colectivo. No son problemas que se suscitan dentro de una comunidad. Por ende, no van a ser asuntos públicos, ¿ya? Recuerden, para que sean asuntos públicos tienen que cumplir dos cosas. Primero, de interés general, pero no solo eso. Sino tienen que ver con algo que pueda, que sea una oportunidad o sea un problema dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, dentro de un país. Puede tratar de aspectos sociales, políticos, económicos, étnicos, culturales y medioambientales. Relacionados con las vivencias de los niños, niñas y adolescentes. Pauta, se deben marcar las alternativas donde se vinieren los derechos analizando sus formas de evidencia, causas y consecuencias. Para que los estudiantes y nosotros podamos deliberar sobre un asunto público, esto va a implicar el reconocimiento de los actores públicos y cómo intervienen estos actores en el problema. Eso es importante, ¿no? Porque si tú estás viendo cómo intervienen los actores públicos o los actores de esa sociedad para mejorar ese problema o para beneficiarnos de cierta oportunidad, ya estás contextualizando. Sabes qué está ocurriendo en ese lugar, qué están haciendo, qué podrían mejorar, qué otros actores podrían también tomar acción frente a este asunto público. Ahora que ya hemos recordado que es un asunto público y que es importante para reconocer un asunto público, vamos nuevamente a la pregunta. Recuerden que se trata acá sobre la explotación de menores de edad, ¿no? Le están pagando poco, están trabajando de 8 a 5 y media, son jóvenes de 17 años, o sea, no cumplen la mayoría de edad. Y hay explotación. A ver, ¿cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para el logro de propósito? Ahora vamos con las opciones. Eliminamos las que menos nos parezcan y nos quedamos con la mejor y explicamos por qué, ¿ya? Opción A dice, ¿crees que en la situación descrita en la noticia se está afectando el bienestar de los menores de edad? ¿De qué manera? ¿Qué normativa laboral se estarían incumpliendo en este caso? B, ¿es frecuente ver este tipo de situaciones en las noticias? ¿Sabes si en tu localidad han ocurrido situaciones similares a la descrita en la noticia? ¿Conoces qué medidas han tomado las autoridades para atender este tipo de situaciones? La opción C, ¿cuáles crees que son las funciones de la zona FI? ¿Consideras pertinente que existan más entidades que realicen acciones como la que se indica en la noticia? ¿Conoces alguna otra entidad que se encargue de velar por los derechos de los menores de edad? ¿Cuál podríamos eliminar? La C sería. ¿Ya por qué eliminamos la C? Porque las preguntas no son orientadas para que reconozcan un asunto público. Excelente. Las preguntas no están orientadas para que los estudiantes reconozcan sobre un asunto público. No les están preguntando sobre las entidades, qué otras entidades hay, etcétera. Pero acá no están reconociendo un asunto público. Y el propósito era que los estudiantes identifiquen un asunto público. Ay, 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 disculpen. Ya, a ver. Ahora entre la A y la B, ¿cuál eliminamos? La B, creo. ¿Por qué, maestro, usted eliminaría la B? La maestra. ¿Por qué la eliminaría? A ver, vamos a leer ya. Recuerden que los estudiantes lo que tienen que hacer es identificar que esto es un asunto público. Las preguntas que están en la alternativa dicen ¿Crees que en la situación descrita en la noticia se está afectando el bienestar de los menores de edad? ¿De qué manera? ¿Qué normativas laborales se están imponiendo en este caso? En el conjunto de preguntas, en la opción B dice ¿Es frecuente ver este tipo de situaciones en las noticias? ¿Sabes si en tu localidad han ocurrido situaciones similares a la descrita en la noticia? ¿Conoces qué medidas han tomado las autoridades para atender este tipo de situaciones? A ver, analicen bien. ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál no busca identificar el problema? Yo eliminaría la A, señorita. ¿Por qué eliminaría la A, maestra? Un poquito como que las preguntas son más cerradas. ¿Sí? ¿Le parece? ¿Crees que en la situación descrita en la noticia se está afectando el bienestar de los menores de edad? O sea, ¿crees que esto es un problema? Porque se está afectando... O sea, lo primero que ella plante... La primera pregunta prácticamente está siendo... Con esa pregunta están haciendo que los estudiantes identifiquen a ver si es un problema o no. ¿De qué manera? Para mí... Bueno, yo dije que era la A... Bueno, pienso, ¿no? No sé. De repente he equivocado. Porque acá le está dando a los estudiantes que reflexionan sobre los derechos de menores de edad. Y tiene que ver con los derechos de los asuntos públicos. En la A, maestra, en la A se están vulnerando los derechos y por lo tanto eso es un asunto público. Porque no solamente se habla de los menores, sino también en la sociedad que vienen a ser los derechos. Claro. Miren, analicen bien las preguntas porque, por ejemplo, vamos a analizar bien cada pregunta, ¿ya? Recuerden que lo que busca el maestro o la maestra es que los estudiantes identifiquen cuál... que este problema, o sea, esta situación que ya ha leído, es un asunto público. No que identifiquen si esto ocurre en su localidad, si esto pasa frecuentemente, qué tanto pasa. No. Sino que identifiquen que es un problema que afecta, que va en contra de los derechos. ¿Ya? A ver, en la A ahí están las siguientes preguntas. ¿Crees que en la situación descrita en las noticias se está afectando el bienestar de los menores de edad? ¿De qué manera? ¿Qué normativas laborales se estarían incumpliendo en este caso? ¿Ya? ¿Ustedes creen que si ellos responden estas preguntas se van a dar cuenta que es un problema que aqueja a la... Este sí es un problema que va a quejar a la sociedad, que va en contra de los derechos de algunas personas? A ver, vayan analizando. Vamos con la B. La B tiene las siguientes preguntas. A los chicos se les pregunta ¿Es frecuente ver este tipo de situaciones en las noticias? Ellos pueden decir sí, ya, hasta ahí. O sea, sí, es frecuente. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Sabes si en tu localidad han ocurrido situaciones similares a la que explica en la noticia? Ellos otra vez pueden responder sí, ya, perfecto. ¿Están identificando por ahora? Sí. primero si es frecuente estas situaciones que ocurren y segundo si en su localidad ocurren. Luego, ¿conoces qué medidas han tomado las autoridades para atender este tipo de situaciones? Profesora, cerraron la empresa de tal persona. Profesora, lo metieron a la cárcel, le dieron una sanción ejemplar, tenía que pagar un monto, etcétera. Ya, y con eso, si ellos responden estas preguntas, ¿están identificando que es un asunto público? Supongamos que ya hayan respondido para que sea asunto público, señorita. Disculpe, maestra, se cortó. ¿Cómo me dice? Para que sea asunto público, las personas tienen que darse cuenta que es una situación que primero tiene que ser un interés general. Y para mí es la, disculpe, para mí es la alternativa, bueno, para mí la alternativa porque ahí los estudiantes van a identificar que se vulneran los derechos de las personas menores de edad. Exacto. La pregunta, la B, simplemente hace, como se puede decir, busca información nada más. Así es. Miren, en la pregunta A, si nosotros le hacemos estas preguntas a los estudiantes, ¿crees que en la situación descrita en la noticia se está afectando el bienestar de los menores de edad? Los estudiantes pueden responder, no profesora, o sí profesora. Lo más probable, lo más seguro, si son analíticos, si han escuchado bien el caso, ellos van a decir, sí profesora, se está afectando el bienestar de los menores de edad. O sea, está en contra de sus derechos. cuando ellos respondan eso, ellos se van a dar cuenta que es una situación, es un problema social. Entonces, ya están empezando a identificar el asunto público desde la primera pregunta. Luego, con la segunda pregunta, ¿de qué manera? Ellos van a explicar de qué manera se están vulnerando los derechos de estas personas. Siguiente pregunta, ¿qué normativas laborales se estarían incumpliendo en este caso? Ellos también van a poder argumentar, pero ojo, ya saben que es una situación que afecta a nivel social. Entonces, estas preguntas no están, están orientadas para recabar información, sí, de repente, pero para que ellos analicen, etcétera, para que sean críticos, pero no están orientadas para que ellos identifiquen un asunto público, ya. Sin embargo, las que están en opción A, sí. Me parece que tenemos que repasar porque no es la primera clase que he visto que hay dificultades en asuntos públicos. A eso hay que repasar. Terminamos eso y vamos a repasar el tema de asuntos públicos. A ver, van a ir leyendo, por favor, la 25. Un ratito, espérenme, tres minutos, Max. Disculpen. Gracias. ya. Ya. Ahora sí, disculpen. A ver, vamos a leer juntos, ¿ya? En la 25 dice, durante una sesión de aprendizaje, la docente ha presentado a los estudiantes las siguientes situaciones con el propósito de que reflexionen sobre el valor de la justicia en el marco del enfoque intercultural. Ya. Alejandrina Huarcaya, del distrito de Guaitará en Huancabelica, decidió postular a una beca completa en la Universidad de la Esperanza del Perú. Por su lado, Nina Podelesca, del distrito de Comas en Lima, también decidió postular a la misma beca. Ambas postulaciones fueron presentadas a tiempo y, al cumplir con todos los requisitos, pasaron, las dos estudiantes se entienden, por una entrevista personal. En el informe final, el vicerector de esta universidad señaló lo siguiente, la postulante Alejandrina Huarcaya presenta dificultades para la vocalización correcta del castellano debido a que su lengua materna es el quechua. Esto podría generarle dificultades para su desempeño académico en la universidad. O sea, la chica que es de Huancavelica, ¿no? Por esta razón se recomienda denegarle la beca a la citada postulante y otorgársela a la postulante Nina Odeleska, que es de Comas de Lima. Eso en el 2014, enfoque intercultural, aportes, disculpen. y aportes para la gestión pública. Considerando el enfoque intercultural del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer que los estudiantes en equipo reflexionen sobre el valor de la justicia, ¿no? Y también están mencionando algo importante que es el enfoque intercultural. O sea, dentro de los siete enfocas que nosotros usamos en todas nuestras clases, acá se tiene que usar, se tiene que desarrollar el enfoque intercultural. Y de alguna manera se puede observar, ¿no? En el ejemplo. A ver, vamos a ver, los estudiantes tienen que reflexionar sobre el valor de la justicia ya en equipos. A ver, las opciones. Opción A, pedir a los estudiantes que indaguen cuáles son las variedades del castellano que existen en el Perú. Luego, solicitarles que identifiquen qué problemas podría cargar el uso del no estándar del castellano en un entorno académico. Finalmente, pedirles que a partir de lo explicado busquen fundamentar la decisión del vicerector. Opción B, pedir a los estudiantes que discutan en qué creencias se basa la decisión del vicerector. Luego, solicitarles que indaguen si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. Finalmente, pedirles que propongan qué criterios deberían haberse usado para evaluar a las postulantes y respetar sus variedades lingüísticas. Opción C, pedir a los estudiantes que indiquen cuál fue el criterio utilizado por el vicerector para determinar a quién otorgarle la beca. Luego, solicitarles que expliquen en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna. Finalmente, pedirles que indiquen si estos datos fueron considerados por el vicerector al tomar su decisión. ¿Está bonito? No está tan complicado. A ver, colegas, ¿cuál eliminamos? Recuerden, ya miren, tenemos que hacer que los estudiantes desde un enfoque intercultural, se supone que en el enfoque intercultural nosotros tenemos que defender los derechos de aquellas personas que provengan. El respeto a la igualdad de derechos sin importar de qué cultura provenga. No es que una cultura, una persona que proviene de una cultura pesa más que la otra. Ojo, no hay ninguna cultura que tenga mayor peso o menor peso. Todas están en el mismo nivel, todas tienen que ser respetadas y los derechos que las personas tengan son iguales. Entonces, más o menos eso te dice el enfoque intercultural. Ahora, los estudiantes tienen que reflexionar sobre el valor de la justicia porque claramente se ve que acá no se está, no hay, no hay justicia, no se está desarrollando tampoco por parte del vicerrector un enfoque intercultural. Entonces, ¿cuál de estas opciones eliminamos? Los estudiantes tienen que reflexionar que esto es incorrecto, que no ha sido justo. ¿Cuál eliminamos? La letra profesora. Ya, excelente. yo también rápidamente eliminaría la, ¿por qué eliminaría la maestra? Bueno, porque ahí lo que piden es más identificar el castellano y además buscan más bien justificar la decisión del vicerrector. Claro, eso es lo peor, por eso eliminamos completamente esta, esta opción, ¿no? Porque más bien en vez de que ellos identifiquen que acá no se está desarrollando el valor de la justicia, ellos van a fundamentar que sí está bien y van a más bien buscar justificar como dice la maestra la decisión que se ha tomado, ¿no? Están reflexionando sobre la justicia. Ya, a ver, ¿cuál más eliminamos? Gracias. 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 ¿Cuál podríamos eliminar entre la B y la C? En realidad no está difícil. La C sería. No. La B. La C. La B sería. A ver, vamos a ordenarnos. ¿Usted elimina la B o usted se queda con la alternativa B? Elimino la B. Elimina la B y ¿por qué usted eliminaría la B? Algo así como estaría discriminando, ¿no? ¿En qué en dónde usted percibe eso? Ahí no, en donde dice este ¿en qué consiste un único uso oral correcto del castellano? No, a ver, acá dice luego solicitarles que indaguen si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. Todo lo contrario. Al hacer este ejercicio más bien los estudiantes se van a dar cuenta que no, que eso es incorrecto. Entonces van a tener mayores argumentos para darse cuenta que lo que ha hecho el dice el rector está mal. Miren, ojo, en la B dice pedir a los estudiantes que disputan en qué creencias se basa la decisión del vicerector. A ver, supongamos que nosotros somos los estudiantes en grupo vamos a discutir nosotros qué creencias creemos, pensamos que debe de tener ese vicerector para tomar esa decisión. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creencias debe de tener? Yo creo que este vicerector probablemente sea un poco tolerante con 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 las las diferencias. Yo puedo otra persona, otro estudiante puede pensar de repente que él es racista. Otra persona puede, etcétera. Entonces ahí vamos a analizar primero qué creencias puede tener este vicerector para tomar esta decisión. Luego, ya, este es el primer ejercicio. Luego, nos van a pedir a nosotros los estudiantes que indaguemos si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. Nosotros cuando veamos, cuando busquemos información, nos vamos a dar cuenta que no, que el castellano puede usar de diferentes, se puede usar de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de castellano, los españoles tienen otro, los chilenos tienen otro, los argentinos tienen otro, pero todos hablamos, estamos dentro de castellano. Y no es que el mío sea incorrecto, no es que el de los chilenos sea incorrecto, no es que, entonces, ahí vamos a, igual el quechua, el quechua también tiene variaciones y no es que alguno sea incorrecto. Entonces, cuando nosotros busquemos información en este segundo proceso, nos vamos a dar cuenta que no, que si esta chica hablaba castellano, no tenían por qué decir que su castellano era incorrecto y por eso que ella no estaba apta de ninguna manera. Y finalmente, el maestro o la maestra les va a pedir que propongan qué criterios deberían haberse usado para evaluar a las postulantes y respetar su variedad lingüística. Y ahí nosotros propondremos, plantearemos, qué realmente debieron de evaluar. No por el, no porque de repente no tiene el mismo dejo, tiene dificultades, pero no por eso es que a la chica la van a, la van a desaprobar o le van a quitar la beta. Probablemente a nivel cognitivo tenga mayor, mayores conocimientos, etcétera. O de repente podríamos nosotros pensar que es importante que le evalúen en base a su situación económica. Ahí nosotros vamos a plantear. En la, en cambio, en la opción se dice, pedir a los estudiantes que indiquen cuál fue el criterio utilizado por el vicerector para, para determinar a quién otorgartele la beta. Hasta ahí no está mal, ¿no? Nosotros vamos a, a, en equipo, vamos a, a ver qué criterios según nosotros, según nuestra percepción, ha utilizado esta, esta persona, este, esta autoridad para determinar quién tiene la beca y quién, y quién no la tiene. Un ratito. luego solicitar, solicitarles que expliquen en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna y en equipo vamos a decir, a ver, esta chica vive en coma, su lengua materna es el castellano, esta chica vive en guancabelica, su lengua materna es el quech. Ya, ya hicimos ese ejercicio. Finalmente, pedirles que identifique y indiquen, perdón, si estos datos fueron considerados por el vicerector en tomar la decisión. ¿Ustedes qué creen? ¿Estos datos fueron considerados por el vicerector? Sí, ya. Y ahora, ¿cuál de estas dos opciones permite que tú, o permite que los estudiantes se den cuenta, analicen, identifiquen, reflexionen si se está dando el valor de la justicia? Miren, en equipos, los estudiantes tienen que reflexionar sobre el valor de la justicia. ¿Cuál de estas opciones, este conjunto de actividades permite que ellos puedan desarrollar el propósito, lo que nos están pidiendo? ¿Cuál eliminamos? ¿La opción B o la opción C? La C sería. Yo, sí. Sí, acá eliminaríamos la C. La C, porque en realidad la C no tiene nada, nada del otro mundo, está recontra, recontra tela a comparación de la opción B. En la opción B, si los estudiantes van a discriminar, se van a dar cuenta de los errores que ha tenido esta autoridad de la universidad para poder determinar quién se quedaba con la D. Se van a dar cuenta que no ha habido equidad en cuanto a los derechos, no ha habido justicia. Maestra, una pregunta. Le estoy escuchando atentamente la explicación, acabo de descargar el examen con las respectivas respuestas del MINEDU y veo que lo que usted se está inclinando a la respuesta C es la inadecuada según la tabla de respuesta del MINEDU. Yo lo estoy corroborando desde el inicio de las clases, muy atenta a su situación y bueno, yo creo que el MINEDU no se va a confundir porque ellos son los que hacen las casuísticas y son los evaluadores de sus exámenes. Entonces, desde mi sentido, creo que en la pregunta B, el docente es el que está brindando la idea de lo que los estudiantes van a realizar, ¿no? O sea, dice, pedir a los estudiantes que discutan en qué creencia se basa la decisión del vicerrector. Hasta ahí estamos bien. Igualmente, si verificamos en la C, el primer párrafo también dice lo mismo. Tenemos una verdad. La segunda conector es de la B, luego solicitarles que indaguen si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. ahí no veo ninguna reflexión por parte de los estudiantes porque la maestra le está diciendo de que ellos tienen que buscar, ¿no? Si existe en la sociedad el uso correcto del castellano. Les está dando prácticamente como el tema para que ellos indaguen. En cambio, si lo diferenciamos con el conector C donde dice, luego solicitarle que expliquen en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna. Que ese testaparte está en el texto y ese conector es como brindarle una ayuda para que si me dicen que los alumnos tienen que reflexionar, lo tengo que hacer a través de preguntas. Entonces, según el maestro Jean Carlos, cuando veamos una consistica de que digan que el estudiante tiene que reflexionar, tiene que ser necesariamente la respuesta con alternativas que tenga preguntas. Entonces, maestra, yo me siento realmente confundida porque si usted me da como alternativa correcta la B, entonces yo digo que la alternativa de la C que le ha dado la respuesta en mi negro está mal. Entonces, yo pido aclaración, maestra, porque realmente me estoy confundiendo. Maestra, le comento, yo, el maestro Jean Carlos, los dos, hemos pedido al mismo ministerio las respuestas vía correo electrónico. Ya no sé dónde ha sacado esa información, pero nosotros antes de hacer una clase lo corroboramos. Ahora, ha ocurrido en el proceso porque nosotros hemos elaborado libro de este tema, un libro, ha ocurrido en el proceso que ha habido un error o sí, un error cuando nosotros buscamos de la web las respuestas y pues nos damos con la sorpresa de que no, porque, o sea, los errores uno los observa y son inmediatos. Entonces, me parece rara la información, no rara, ¿no? Me sorprende la información que usted me brinda. Y si analizamos entre la opción B y la opción C, no creo, maestra, que la opción C sea la correcta en este caso. Honestamente se lo digo. ¿Algo más, maestra? De verdad, deja mucho en duda lo, en cuanto a la respuesta, pero voy a, voy a seguir continuando, escuchando, a ver la clase, ¿no? Puede ser como usted menciona, ¿no? No, no es como yo menciono. Yo no vendría acá a estafarlos para empezar. Se supone que yo tengo un material y ese material es corroborado para empezar. Por eso, por algo es que a mí se me ha dado la oportunidad de enseñar, ¿no? No porque yo vengo a improvisar. En segundo lugar, como les digo, nosotros mismos enviamos correo al ministerio antes, Jean Carlos lo hacía. Jean Carlos me ha facilitado esa información. Y nosotros tenemos del mismo ministerio de educación las respuestas. Ahora, maestra, si usted de repente no cree en esto, usted tendría que analizar bien porque este problema en específico es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Y no podríamos nosotros quedarnos con la opción C teniendo la opción B. ¿Usted por qué plantea qué es la opción C, maestra? A ver. Bueno, yo hago la comparación, bueno, en el primer párrafo, el primer conector que es pedir, es lo mismo que la B y la C. Luego hay un conector de la B que es luego donde dice solicitarle que indaguen si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano. Ahí yo veo lo interpreto de que la maestra le está diciendo investiguen o indaguen en fuentes de información si el uso oral correcto es único en el castellano. Luego dice finalmente pedirles que propongan qué criterios deberían haber usado para evaluar a los postulantes y respetar las variedades lingüísticas. Y lo comparo con lo que es la C con el conector que es casi lo mismo finalmente pedirles que indiquen si estos datos fueron considerados por el vicerrector al tomar la decisión. Entonces como le digo maestra yo acabo de descargar he visto porque he tenido quizás tengo a la mano los exámenes porque yo también estoy ahí verificándolos y bueno de repente en el documento que yo tengo ahí me aparece maestra pregunta veinticinco respuestas sí del mismo ministerio por eso el maestrita yo le estoy diciendo he observado eso de ahí que me deja mucho en duda como cualquiera maestra no estoy diciendo que usted está mal no sino que hay una observación de mi parte porque hago la comparación maestra a eso yo quiero que usted me comprenda nada más maestra aún así aún así es que mire usted da este comentario y la verdad es que los demás maestros también se pueden desenfocar y miren estamos retrocediendo lo que usted está fundamentando es incorrecto cómo va a ser algo no tan bueno hacer que los estudiantes se indaguen si una o sea si es posible afirmar que existe un único uso oral correcto del castellano cuando los estudiantes van a realizar esta actividad ellos se van a dar cuenta que sí pues que hay variedad al usar el castellano y esto va a ser que ellos se den cuenta analicen reflexionen que lo que está haciendo el vicerector es injusto y eso es lo que te piden en la pregunta cómo esa actividad va a ser mínima menor esta actividad este conjunto de actividades son las mejores las más pertinentes la primera parte lo que usted comenta sí está bien en la primera parte tienen el mismo peso prácticamente es la misma actividad pero creo que ningún maestro que está acá dentro de la sala va a pensar que en la C hay mejores actividades para que los estudiantes se den cuenta que hay injusticia o que esta acción del vicerector carece de justicia es mire la segunda actividad de la opción sea dice luego solicitarles que expliquen en qué región vive cada postulante y cuál es su lengua materna o sea ya supongamos que el estudiante diga la señorita tal vive en Comas Lima la señorita tal vive en Huancabelica y habla quechua ya y haciendo esto qué más van a van a hacer luego les va a pedir que indiquen si estos datos fueron considerados por el vicerector al tomar la decisión maestra y usted cree que aplicando estas actividades en el aula de clase va a ser que ellos se den cuenta que esta situación carece de justicia ya maestra muchas gracias por la participación continuemos maestra disculpen por ser un distractor si es que en verdad tenemos que darnos cuenta de las actividades que se van a realizar alguien más quiere hablar ya continuamos entonces creo que una maestra quería hablar bueno me dio duda a mí la acabo de ver en el en el examen de repente la profesora ha ha revisado el cómo se puede decir ha revisado la prueba no sé qué regulación ha revisado la 19 o la 20 ahí las alternativas son diferentes pero la te digo las respuestas pero la cómo la explico o sea en un examen la la C o sea pedir a los estudiantes este está arriba el otro está abajo seguro el minero es para que no se copien pero el contenido es diferente seguramente también cerciórense antes de antes de hacer cualquier comentario que se puedan malinterpretar cerciórense de que esto sea correcto o de repente no no es así no es correcto además supongamos colegas supongamos que eso ocurriera nosotros estamos analizando cuáles cuáles son las respuestas y en verdad acá de repente en otros ejercicios ahí sí porque ojo no somos perfectos no somos perfectas y ahí sí nos podríamos equivocar y uno tiene que aceptar si se equivoca pero en este caso las actividades la verdad es que la respuesta está loco está en la vista o sea la opción C no se compara a la opción B la opción C es bastante descriptiva como lo han dicho ya algunos maestros ya bueno vamos a continuar después de este exabrupto de este problemilla a ver en la 26 dice un grupo de estudiantes ha identificado otra vez asunto público asunto público esto es importante porque acá veo que todavía hay algunas dificultades un grupo de estudiantes ha identificado como asunto público la necesidad de promover entre los estudiantes de la institución educativa una mayor conciencia de los riesgos que puede estar implicados en el uso de las redes sociales o sea riesgos en el uso de las redes sociales ya ese asunto público identificado luego de haber deliberado sobre este asunto con la ayuda del docente decidieron realizar un proyecto participativo para atender esta necesidad si el propósito del docente es promover que los estudiantes desarrollen habilidades para la gestión de proyectos de participación habilidades para la gestión de proyectos de participación cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más apropiada para dicho propósito vamos a hacer un alto y vamos a acá hablan de dos temas uno los asuntos públicos que nosotros ya lo hemos abordado y hace un rato he dado la definición y si quieren volvemos a recordar los asuntos públicos son aquellos asuntos que tienen que ver con el derecho de un colectivo o de un conjunto de personas es decir un problema o una oportunidad que afecte a un grupo de personas o una comunidad si hablamos por ejemplo de el basurero no pasa por comas es un asunto público o es un asunto público si es un asunto público si es un asunto público porque afecta a todos los vecinos de la comunidad de comas si hablamos por ejemplo del turismo que hay en Cieneguilla es un asunto público o no es un asunto público si es un asunto público también el turismo si es un asunto público muy bien si hablamos del caso de Gabriela que desapareció que estaba embarazada y ahora vemos que eso no es real etcétera es un asunto público o no es un asunto público no es un asunto público porque no es un asunto público que ella sola está hablando muy bien no afecta a toda una comunidad no afecta a un conjunto de personas a su familia a ella a sus amistades probablemente pero no es algo bueno si sería secuestro profesor ahí sería un asunto público por ejemplo al principio se tornó o se tomó como un asunto público y por qué porque además del caso de ella había otro caso de otra jovencita que también había desaparecido embarazada entonces al principio sí pero ahora con el escándalo cuando vemos que esta situación ha dado un vuelco completo nos damos cuenta que ya no es un asunto público es un asunto personal que está siendo expuesto pero no es un asunto público tendremos la opinión etcétera pero y a pesar de que hay interés de muchas personas por saber la situación no es un asunto público no es un asunto público porque no afecta de forma social ya entonces no se olviden puede ser oportunidad o problema un asunto público y ahora ustedes recuerdan que hasta hace algunos años cuando llevábamos formación ciudadana y cívica o cuando llevábamos PFRH personas familias relaciones humanas en la parte de atrás de los libros habían estaban cómo hacer los proyectos participativos cómo eran los proyectos participativos así a grosso modo cómo podrían describir un proyecto participativo identificar el asunto público primero muy bien exacto cuando nosotros tenemos un proyecto participativo lo primero que hay que hacer es identificar cuál es el problema de ese lugar por ejemplo a ver supongamos a los estudiantes un grupo de estudiantes va a ser un proyecto participativo pero para que sepa qué proyecto participativo va a ser primero tiene que identificar el problema o la oportunidad en pocas palabras tiene que identificar el asunto público como dijo el maestro lo primero y luego muy a grosso modo en orden porque hay un objetivo hay acciones o sea hay todo un esquema que hay que abordar pero en pocas palabras lo que hacen los estudiantes es tomar acción sobre esa situación si es un problema ellos mismos tienen que tomar acción o sea tienen que participar tienen que buscar espacios donde ellos mediante acciones mejoren esta situación ya este asunto público por ejemplo un asunto público de repente podría ser la contaminación en la institución educativa entonces de repente ahí el grupo empieza a hacer tachos ecológicos de diferentes colores el reciclaje etcétera entonces estas son actividades viables que pueden hacer los propios estudiantes y como están tomando acción como están participando son parte de proyectos o es lo que abordaba un proyecto participativo ahora sí ahora que hemos recordado esto vamos a ir a la pregunta ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más apropiada para dicho propósito? vamos con las opciones la opción A dice pedir a los estudiantes que averigüen qué consecuencias tiene el uso no responsable de las redes sociales porque ojo ellos han visto que el asunto público o el problema es el mal uso de las redes sociales entonces la maestra la maestra tiene que dar acciones pedagógicas ya y estas acciones pedagógicas nosotros tenemos que resaltar a la más apropiada la mejor pedir a los estudiantes que averigüen qué consecuencias tiene el uso no responsable de las redes sociales luego pedirles que busquen iniciativas exitosas en la promoción del uso responsable de estas redes finalmente pedirles que indaguen qué acciones han realizado las autoridades locales para atender esta problemática a ver la opción B pedir a los estudiantes que encuesten a sus compañeros de la institución educativa sobre la cantidad de tiempo que utilizan las redes sociales luego mostrarles datos estadísticos nacionales sobre el tipo de uso que le dan los escolares a las redes sociales finalmente pedirles que elaboren una infografía con información recopilada y la presenten en el aula opción C pedir a los estudiantes que busquen estrategias que podrían permitir disminuir los riesgos del uso de las redes sociales luego pedirles que diseñen una campaña para compartir esta información con sus compañeros de la institución educativa finalmente pedirles que se distribuyan las tareas para la ejecución de la campaña y se asignen responsabilidades ¿Cuál podríamos eliminar? Vamos a recordar que el propósito del docente es promover que los estudiantes desarrollen habilidades para la gestión del proyecto de participación entonces ahí te preguntan ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más apropiada para dicho propósito? Recuerden que los estudiantes desarrollen habilidades para la gestión de proyectos de participación ¿Ya? La opción A dice pedir a los estudiantes que averigüen qué consecuencias en el uso no responsable de las redes sociales luego pedirles que busquen iniciativas exitosas en la promoción del uso responsable de estas redes finalmente pedirles que indaguen qué acciones han realizado las autoridades locales para atender esta problemática la opción B dice pedir a los estudiantes que encuesten a sus compañeros de la institución educativa sobre la cantidad de tiempo que utilizan en las redes sociales luego mostrarles datos estadísticos nacionales sobre el tipo de uso que le dan los escolares a las redes sociales finalmente pedirles que elaboren una infografía con información recopilada y la presenten en la aula la opción C dice pedir a los estudiantes que busquen estrategias que podrían permitir disminuir los riesgos del uso de las redes sociales luego pedirles que diseñen una campaña para compartir esta información con sus compañeros de la institución educativa finalmente pedirles que se distribuyan las tareas para la ejecución de la campaña y se asignen responsabilidades ¿cuál eliminamos? ya muy bien ¿por qué eliminamos la... a ver por ahí una maestra dice eliminamos la... ¿podríamos eliminarla? ¿por qué? ¿por qué no evidencian los pasos de un proyecto participativo? porque no se evidencian los pasos de un proyecto participativo no se... pedí a los estudiantes que abriguen qué consecuencias tiene el uso luego pedirles que busquen iniciativas exitosas finalmente no no se evidencian los pasos para que ellos puedan realizar proyectos participativos para que se vea la gestión ¿no? del proyecto participativo ¿cuál más podríamos eliminar? a ver acá vamos a reducir esa pregunta esa pregunta también es fácil eliminan la respuesta a ver ¿cuál más podríamos eliminar? la B ¿por qué eliminamos la B? ¿aún todavía va a ser lo que es la infografía nos va a elaborar ya miren tampoco lo que pasa es que acá te están pidiendo algo clave ¿no? y tenemos que acá sí darnos cuenta acá te piden que los o sea que el docente tiene que promover a los estudiantes a los estudiantes que desarrollen habilidades para la gestión de proyectos participativos o sea para que realmente lo lleven a cabo entonces acá no se ven los pasos que se tienen que realizar para que ellos realmente lleven a cabo el proyecto por eso me parece que esta pregunta también es bien sencilla si nosotros lo leemos bien ¿ya? ¿por qué? porque la opción C es la única que te miren pedir a los estudiantes que busquen estrategia que podrían permitir disminuir los riesgos del uso de las redes sociales o sea ellos ya han identificado el asunto público no es que ahorita los van a identificar con la opción B están empezando a identificar con las encuestas que ellos analicen reflexionen sobre también este problema del asunto público en cambio en la C no en la C ya son las estrategias que podrían permitir disminuir los riesgos del uso de las redes sociales y está bien ¿por qué? porque acá en la pregunta acá en no en la pregunta sino en la situación que presentan se ve que ellos miren un grupo ha identificado o sea ya saben cuál es el asunto público ya saben qué tema van a abordar los riesgos de las redes sociales entonces acá están continuando acá en la opción B y en la opción A no recién están identificando están haciendo que los estudiantes analicen pero en realidad acá lo que te preguntan es clave los estudiantes tienen que tener habilidades o desarrollar habilidades para que gestionen el proyecto participativo y acá la opción B es la única que te dice paso a paso pedir que busquen estrategias luego de pedir posibles soluciones para los estudiantes estas soluciones por supuesto tienen que ser viables no van a poner cosas que ellos no podrían realizar luego van a diseñar una campaña para compartir la información finalmente se van a distribuir las tareas para ejecutarla y se van a asignar responsabilidades entonces acá sí están teniendo ellos una directriz sobre cómo van a desarrollar paso a paso para desarrollar este proyecto participativo a ver la 27 vamos a ponerle eso dice los estudiantes organizados en equipos están comentando asuntos públicos que han identificado en su comunidad qué buena suerte que tenemos porque hay varias preguntas de asuntos públicos ya un integrante de uno de los equipos menciona lo siguiente nosotros hemos identificado que en varias calles de nuestra localidad pueden verse a niños vendiendo golosinas durante todo el día y hasta altas horas de la noche consideramos que este es un asunto público que afecta el bienestar de los niños si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes problematicen el asunto público identificados se identificaron el asunto público que es que los niños están vendiendo golosinas hasta la noche cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito a ver vamos con las opciones en la opción A dice planificar con los estudiantes una campaña de sensibilización en la localidad para evitar que sigan ocurriendo situaciones como la descrita luego pedirles que identifiquen los recursos que necesitarían para llevar a cabo para llevar a cabo su campaña finalmente solicitarles que elaboren el mensaje de la campaña basándose en situaciones de su entorno cotidiano opción B solicitar a los estudiantes solicitar a los estudiantes que averigüen cuáles son las entidades públicas encargadas de intervenir en situaciones como las las descritas o como la descrita luego pedirles que busquen en qué leyes se sustenta la labor de dichas entidades finalmente pedirles que discutan cuáles son las posibles razones por la que por las que se infringen dichas leyes en la localidad opción C dice explicar a los estudiantes por qué deberían prohibirse el trabajo infantil luego presentarles un organizador gráfico en el que se muestre en qué países los índices de trabajo infantil son más bajos finalmente pedirles que indaguen qué estrategias han desarrollado dichos países para erradicar el trabajo infantil a ver recuerden que el propósito ya ellos ya han identificado el asunto público ahorita lo que se quiere es que el maestro busque que los estudiantes problematicen el asunto público que ya ellos ya saben cuál es que han identificado cuál podría ser eliminamos la C sí la C ¿por qué eliminamos la C? porque el profesor ya está explicando todo ya está dando todo todo listo para el estudiante muy bien a ver vamos a ver ya ya se dice explicar a los estudiantes por qué debería prohibirse el trabajo infantil hasta ahí todo lo está haciendo luego presentarles un organizador gráfico en el que se muestre en qué países los índices de trabajo infantil claro él mismo les va a mostrar el organizador gráfico finalmente pedirles que indaguen qué estrategias han desarrollado en muchos países claro tarea fácil entonces lo eliminamos eliminamos la C muy bien ahora entre la A y la B con cuál nos quedamos cuál eliminamos la B sería la B la B se elimina la B eliminamos o la A los estudiantes tienen que problematizar el asunto público identificado a ver vamos a recordar algo ya sería la B nos quedamos disculpe implica el reconocimiento ya a ver la A es la que se elimina y por qué y por qué eliminamos la A o por qué eliminamos la B por qué es que en el caso que está proponiendo el maestro no dice allí luego pedirles que identifiquen los recursos que necesitan para llevar a cabo su campaña es que no ese es el sustento que debería solicitar el maestro no tampoco lo que nos aduce el propósito porque no se está problematizando sobre el asunto público sino sobre lo que va a necesitar para hacer la campaña ya planificar una campaña de sensibilización en la localidad para que siga ocurriendo situaciones como la descrita luego pedirles que identifiquen los recursos ya eso es lo que dice la maestra que el maestro está el docente acá se está centrando en los recursos que van a necesitar finalmente solicitarles que elaboren un mensaje de la campaña basándose en situaciones de su entorno cotidiano ya a ver en la opción B dice solicitar a los estudiantes que averigüen cuáles son las entidades públicas encargadas de intervenir en situaciones como las digital luego pedirles que busquen en qué leyes se sustentan en la borde dicha finalmente pedirles que disputan cuáles son las posibles ya miren recuerden que nosotros habíamos hablado es importante en asuntos públicos es importante ver quiénes toman acción en estos asuntos públicos quiénes son los actores qué hacen o sea cómo toman acción cómo toman partido para se supone para ver cómo este problema mejora o cómo esta oportunidad va creciendo más esta oportunidad me refiero social entonces esto lo hemos visto en las diapositivas justo por eso les quería deliberar un asunto público y también problematizarla implica el reconocimiento de los actores públicos y cómo intervienen en un problema eso también hemos visto la semana pasada si mal no recuerdo dos ejemplos donde nos presentaban donde las opciones decían qué actores son los que participan qué hacen quiénes más podrían participar etcétera entonces sí en un asunto público tiene mucho dígame mira arriba en donde hemos leído el texto dice que ya se ha ejecutado pero aquí en la B nos dice que averigüen sé cómo es eso cómo mira arriba en el texto hemos leído que ya no ellos ya prácticamente dicen los estudiantes organizados en equipo están conversando sobre asuntos públicos que han ahí justamente dice que han identificado y abajo en la B dice un poquito sube en la B dice que recién van a van a verificar ahí dice solicitar a los estudiantes que averigüen sé cómo es eso un poquito concuso maestra es que van a averiguar ciudades públicas encargadas a intervenir en las ciudades sobre mí ya vamos este es el detalle amiga miren acá vamos me escuchan se me logra escuchar o no se me logra escuchar sí sí hola se le escuchan si se le escucha maestra si se le escucha si se le escucha si se escucha maestra ya miren creo que tengo algunos he tenido algunos contratiempos con el internet ya acá me han avisado que sí sí la verdad es que estaba escuchando súper mal a la maestra pero lo que ella menciona y eso hay que tenerlo en cuenta por favor sí la maestra hasta acá ha analizado bien porque sí los estudiantes ya han identificado el asunto público una cosa es identificar el asunto público y otra cosa es identificar quiénes son las personas o las entidades que participan para la mejora de este asunto público son cosas diferentes ya hemos visto que sí es importante cuando hay un asunto público para que los chicos deliberen y deliberar de no haya otras habilidades cognitivas o sea para que problematicen también que ellos sepan quiénes son los actores que hacen frente a este problema o a esta oportunidad eso es importante una cosa a ver acá la maestra se confunde porque dice dice que una de las opciones están recién identificando el asunto público ¿en cuál de las opciones era maestra? en la B creo ¿no? solicitar que averigua cuáles son las entidades públicas cuando los estudiantes averiguan cuáles son las entidades públicas encargadas de intervenir en estas situaciones ahí ellos no están identificando el asunto público cuando ellos a ver si ellos se enteran supongamos ya los que están encargados son de repente la comisaría de tal lugar ya cuando ellos dan esa respuesta ellos han indagado averiguado sobre esto al dar respuesta no están identificando recién el asunto público más bien están viendo quiénes son los actores que toman acción frente a este problema son cosas diferentes entonces cuando leamos tratemos de leer la idea completa para poder interpretarlo bien y no tener confusiones o equivocaciones antes en algún momento algún maestro o alguna maestra me decía profesora pero por favor deme la palabra clave con esa palabra yo ya elimino todo y es que no si no lo interpretamos si yo les doy una palabra clave que la mayoría de veces les va a funcionar va a haber una que si ustedes de repente lo interpretan así como ahora se van a equilibrar entonces analicen bien interpreten bien toda esa idea y luego de interpretarla recién tomen decisión porque no por una palabra por ejemplo averigüen ah no profesora averigüen no o la profesora les presentó ah no como la profesora les presentó entonces eliminamos esa opción no o sea nos va a funcionar muchas veces pero van a haber veces que no así que mejor vamos por el paso a paso interpretamos toda la idea y recién luego de analizar la idea nos damos cuenta si va o no va en este caso maestra en la opción B cuando el maestro solicita que los estudiantes averigüen cuáles son las entidades públicas encargadas de intervenir justamente en este asunto público no están identificando cuál es el asunto público sino que están identificando quiénes son los actores que toman acción frente a este asunto público identificado entonces hasta ahí en la B no hay nada malo no hay nada malo por el contrario hemos visto acá en las diapositivas para que los estudiantes deliberen y ojo deliberar es la otra demanda cognitiva de mayor nivel para que ellos deliberen sobre un asunto público tienen que reconocer quiénes son los actores públicos y en algunos casos estos actores probablemente no van a ser públicos probablemente y cómo intervienen en este problema o oportunidad porque recuerden asunto público no es sólo sinónimo de problemas sino también de oportunidades ¿ya? ¿hasta ahí está claro? se queda en la parte de arriba no se ha quedado en la pregunta que solicitaba en el propósito mejor dicho en el antecedente está la profesora nada más no se ha quedado en el propósito que pide ¿no? ah ya claro el propósito que acá piden es que el docente tiene que favorecer a que los estudiantes problematicen el asunto público identificado o sea ya hay otra demanda cognitiva ya ahora ya ellos han identificado ahora para que problematicen ¿qué tienen que hacer? ¿cuál de las dos opciones? ¿con cuál de las dos opciones nos quedamos? una maestra ha intervenido y ha dicho que podemos eliminarla porque la no se problematiza se busca que los estudiantes identifiquen recursos que necesitarían para llevar a cabo esta campaña que vean un eslogan ¿qué mensaje puede ir en esta campaña? y de repente esto tiene que ver más con una gestión del proyecto participativo pero en realidad no tiene que ver mucho con que los estudiantes problematicen entonces yo creo no sé si concuerdo con ustedes que podríamos eliminar la opción A ¿ya? eliminamos la opción A ¿por qué? porque en realidad son actividades que forman parte de un proyecto participativo pero más no se está problematizando el asunto público que ya se ha identificado ¿y por qué nos quedaríamos con la opción B colegas? en la opción B problematizan reflexionan lo analizan muy bien sí pues porque en la opción B miren dice primero el maestro va a solicitar a los estudiantes que averigüen cuáles son las entidades o sea quiénes son las entidades encargadas de intervenir en este tipo de problemas ellos justo lo que dice acá los estudiantes van a ver quiénes son los actores públicos que intervienen en este problema luego de eso les va a pedir que busquen información en qué leyes o sea no sólo se queda con el reconocimiento de los actores públicos sino también ellos van a buscar en qué leyes se sustenta la labor de dichas entidades o sea qué derechos van a proteger qué leyes lo sustentan finalmente pedirles que discutan cuáles son las posibles razones por las que se infringen dichas leyes en la localidad por qué razones bien ahora sí pasamos al 28 pregunta 28 durante uy acá qué pasó a ver no crean que esa es la correcta no se dejen guiar no sé qué ha pasado acá ya ahora sí durante una experiencia de aprendizaje los estudiantes están dialogando acerca del equilibrio entre los poderes del estado en este contexto un estudiante preguntó lo siguiente si los miembros de un poder del estado creen que los miembros de otro poder han excedido el uso de funciones qué organismo se encargaría de resolver este tipo de situación lo que vemos actualmente no como como ocurre esto de los poderes del estado que entre ellos están pero de codo a codo la pregunta es cuál de las cuál de los siguientes estudiantes brinda una respuesta correcta a la pregunta planteada por sus compañeros la pregunta es qué organismo se encargaría de resolver este tipo de situaciones a ver Pedro dice yo creo que es el tribunal constitucional la opción B María dice me parece que es la junta nacional de justicia la opción dice Ramiro yo pienso que es la corte suprema de justicia a ver vamos a leer un poco sobre las definiciones muy bien maestro a ver vamos a leer sobre las definiciones esto ya está ya está ya está a ver el tribunal constitucional del Perú es un organismo constitucional e independiente del estado peruano ahí dice cuando fue creado tiene como sede oficial la ciudad de Arequipa la misma que está ubicado en el distrito a ver perdón la misma que está además este organismo podría celebrar audiencias en cualquier otra ciudad el tribunal constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad nuevamente lo voy a leer ya el tribunal constitucional del Perú es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad es autónomo y es independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional o sea recontra independiente se encuentra sometido se encuentra sometido solo a la constitución o sea nuestra carta magna no él se supone que tiene que hacer que la carta magna se cumpla el tribunal constitucional y a su ley orgánica número 2831 la junta nacional de justicia que es un órgano constitucional autónomo fue creado el 19 de febrero del 2019 luego de la desactivación del consejo nacional de la magistratura o sea antes funcionaba como consejo nacional de magistratura esto se desactivó y se creó la junta nacional de justicia cuyos miembros están siendo investigados por casos de corrupción funciones nombrar previo concurso público y evaluación personal y ratificar cada siete años a los jueces fiscales de todos los niveles aplicar las sanciones de destitución a los jueces de la corte suprema y fiscales y fiscales supremos y los de otras instancias registrar custodiar actualizar y publicar el registro de sanciones disciplinarias de jueces y fiscales o sea vemos que está relacionado o ve el orden de todo lo que tiene que ver con la corte suprema con jueces con fiscales extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita presentar un informe anual al pleno del congreso sobre la acción sobre lo que han hecho con respecto a los jueces y fiscales esto es la junta nacional de justicia a ver un poco borroso vamos a sacarlo para que no se vea tan borroso la corte suprema de justicia vamos a ver sus funciones actuar como tribunal de casación anular la sentencia judicial otra función que tiene la corte suprema de justicia es juzgar al presidente de la república magistrados y fiscales ya entonces hemos visto estas tres definiciones hemos visto la corte suprema de justicia hemos visto la junta nacional de justicia y hemos visto el tribunal constitucional del perú ahora si volvemos a la pregunta recuerden que aquí un estudiante estaba diciendo que a ver a veces se supone que debería de haber un equilibrio entre los poderes el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial pero nosotros sabemos por ejemplo en la actualidad mucho ocurre eso que ahí hay ciertas rencillas que es lo que pasa uno de los estudiantes preguntó si los miembros de un poder del estado creen que los miembros de otro poder está excediendo el uso de sus funciones que organismo es el que tiene que resolver este tipo de situación Pedro dice que el tribunal constitucional María dice que la junta nacional de justicia Ramiro piensa que la corte suprema cuál eliminamos rápidamente porque no tiene nada que ver no se preocupen voy a compartir el material cuál de ellos no tiene nada que ver nada en lo absoluto tiene que ver con jueces y fiscales nada más muy bien así rapidito de hechazo se va se va la B cuál otra podríamos eliminar también a ver nuevamente ya para que recuerdo bien la C también la C bueno tiene que ver con si el presidente se porta mal hace algo irregular de repente hay un tipo de sanción pero de acuerdo a las leyes porque se sabe que los presidentes no se pueden procesar así nada más si están en pleno ejercicio de sus labores pero el tribunal constitucional es el indicado es el que trabaja en este aspecto no hace o sea es tan independiente que sólo él tiene como función principal que nuestra carta se cumpla ya también ve estos temas a ver continuamos 29 dos estudiantes están escribiendo colaborativamente una historieta y no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo debería ser el diseño de la portada para resolver la situación cada uno expresa lo que quiere destacar en la portada y por qué luego de intercambiar sus ideas ambos proponen diseños en los que incluyen algunas de sus propias ideas y algunas de las de su compañero ¿qué mecanismo de resolución de conflicto corresponde a la manera de proceder de ambos estudiantes a su facilísimo ¿no? ¿cuál? a ver colegas ahora sí no creo que acá fallemos esto es súper súper fácil muy bien la maestra dice acá definitivamente como nadie interviene ¿cuál sería la opción correcta? ¿cuál sería la opción correcta? ellos mismos están resolviendo el problema nadie está interviniendo ¿cuál sería la opción ¿cómo? la negociación excelente ¿por qué no sería mediación? hay que recordarlo ¿por qué no sería mediación? porque hay una tercera persona ahí porque no se involucra una tercera persona excelente entonces como no se involucra ninguna tercera persona no puede ser ni mediación y tampoco puede ser arbitraje arbitraje que en otros libros lo van a buscar ustedes como conciliación pero como les digo en los exámenes nosotros hemos verificado bien el término de arbitraje pero si en algún momento lo cambiaran ustedes ya van a estar preparados porque saben arbitraje o conciliación a ver treinta las elecciones del municipio escolar se realizarán durante el próximo trimestre en este contexto los docentes tienen como propósito que los estudiantes identifiquen cómo en este proceso se promueven los valores democráticos a ver tienen como propósito identifiquen cómo en este proceso se promueven los valores democráticos excelente por este motivo los docentes se han reunido para intercambiar propuestas al respecto cuál de las siguientes propuestas es más pertinente para el logro del propósito planteado por los docentes recuerden qué es lo que buscan los docentes que los estudiantes identifiquen cómo en este proceso se promueven valores democráticos a ver la opción A es Iván dice los docentes deberíamos promover que los candidatos realicen campañas electorales que siguiendo las reglas establecidas sean novedosas y de esa forma motiven el interés y compromiso de los estudiantes con el proceso electoral Iván dice los docentes deberíamos promover que los candidatos realicen campañas electorales que siguiendo las reglas establecidas sean novedosas y de esta forma motiven el interés y compromiso ya acá me parece que hay un error o es diferente me parece que es lo mismo no a ver la se dice Laura dice los los docentes deberíamos elegir estudiantes que destaquen por su responsabilidad y honestidad para conformar el comité electoral y a partir de ello podemos promover la reflexión sobre cómo estos rasgos garantizan la imparcialidad del proceso a ver un ratito ya voy a abrir la la evaluación en pdf porque ahí ha habido un error a ver esta es la la 30 ya acá está la 30 Iván dice ya primero es Iván acá está en la B dice Claudia dice los docentes deberíamos garantizar que los estudiantes conozcan y apliquen las reglas del proceso del proceso estipuladas para este proceso electoral y que a partir de ello analicen de qué forma estas reglas favorecen la transparencia y la justicia del proceso a ver yo les he enviado este material ya voy a voy a corregirlo y me van diciendo qué alternativa podríamos eliminar a ver un ratito ya porque si no está completo Claudia Claudia dice los docentes deben empezar en los estudiantes tenemos que aplicar que deja pensar está escribiendo como maestra maestra solamente la respuesta que lo envían por chat están enviando y ya no deja pensar algunos en los Gracias. Ya, a ver, nuevamente voy a leer, porque como he estado mal las opciones, probablemente eso modifique en algo, ¿no? El entendimiento, o haga que nosotros nos desconcentremos un poco, ¿ya? A ver, habíamos leído atentamente el caso y la pregunta 30. Dice, las elecciones del municipio escolar se realizan durante el próximo mes, o sea, ya están próximos a realizar esta actividad. En este contexto, los docentes tienen como propósito que los estudiantes, o sea, los maestros quieren que los estudiantes identifiquen cómo en este proceso se van a promover valores democráticos. No otra cosa, ellos quieren que los estudiantes identifiquen cómo se desarrolla en esta actividad los valores democráticos, cómo se lleva a cabo la democracia. Por este motivo, los docentes se han reunido para intercambiar propuestas. Nos piden la propuesta más pertinente para el logro de este propósito. El logro de este propósito es que los estudiantes identifiquen cómo en esta actividad se promueven o se desarrollan valores democráticos. A ver, vamos a seleccionar, primero vamos a eliminar las incorrectas, las que no nos parecen que promueven democracia, valores democráticos, o que los estudiantes identifiquen que en esta actividad se promueven valores democráticos. La opción A dice, Iván, que es un maestro, los docentes deberíamos promover que los candidatos realicen campañas electorales que siguiendo las reglas establecidas sean novedosas, y de esta forma motiven el interés y el compromiso de los estudiantes en el proceso electoral. A ver, la opción B dice, Claudia, la maestra, dice, los docentes deberíamos garantizar que los estudiantes conozcan y apliquen las reglas del proceso estipuladas para este proceso electoral, y que a partir de ello analicen de qué forma estas reglas favorecen la transparencia y la justicia en el proceso. Laura dice, la siguiente maestra, los docentes deberíamos elegir estudiantes que destaquen por su responsabilidad y honestidad para conformar el comité electoral, y a partir de ello podemos promover la reflexión sobre este rasgo, sobre estos rasgos, sobre cómo estos rasgos garantizan la imparcialidad del proceso. Está bien sencillo. Ahora sí, nosotros ya hemos dado un tiempo como para que analicen, creo yo, y ahora sí pueden abrir sus audios y decirme cuál de ellos es incorrecto y por qué. Vamos a reducirlo. ¿Cuál de ellos es incorrecto? Recuerden que el propósito es que los estudiantes se den cuenta o identifiquen que en esta actividad se promueven valores de democracia. Entonces, ¿cuál es incorrecto? ¿Cuál no responde al propósito? Yo creo que la A se debe eliminar porque nos está indicando de que se tienen que los candidatos basar en reglas establecidas, ¿no? Creo que para mí tiene que eliminarse. De hecho, la A se recontra eliminan porque no re... O sea, a ver, si los profesores le dicen a los estudiantes sean novidosos, hagan campañas diferentes, únicas, porque así van a motivar que todos participen. Si nosotros hacemos eso en la vida, vamos a hacer que los estudiantes identifiquen que en este proceso hay democracia. No vamos a hacerlo. Entonces, bien eliminado, recontra bien. Yo también lo eliminaría rápidamente. Y esta pregunta es bien sencilla. ¿Cuál más eliminamos? Una maestra dice que eliminamos la A y la C. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál más podríamos... ¿Por qué eliminamos la C? Porque ahí dicen los docentes que ellos van a elegir a los estudiantes que destaquen con cualidades cognitivas, en ese caso, que sean honestos, que sean responsables. Y de acuerdo a esas características, recién van a conformar. Como que yo también lo veo como que algo que están discriminando, ¿no? Y no hay un valor de... No hay un valor, si podríamos decir, de ser justos, equitativos, ¿no? Algo así. Muy bien. Aparte que los maestros están haciendo algo que está mal, porque se supone que en las elecciones, ¿no? Todo tiene que ser equitativo, debe de haber democracia. Y la democracia como política es que todas y todos se elijan. Pero la democracia como forma de convivencia es respeto por los derechos de todas y todos. Y dígame, ¿se está cumpliendo la democracia como forma de convivencia? No, porque no hay respeto de todas y todos. O sea, el maestro es el que va a seleccionar a unos y a otros no. Los va a dejar de lado. Y además de esto, que es una acción mala del maestro, además de esto, está haciendo algo que no responde al propósito. O sea, ¿en qué momento, en qué espacio, de lo que dice la maestra Laura, los estudiantes van a darse cuenta que aquí hay democracia? O sea, que en esta actividad se desarrollan valores democráticos. En ninguno. Más bien los estudiantes van a reflexionar cómo estos rasgos, de estos chicos que han sido seleccionados, garantizan la imparcialidad. Pero, ¿cómo va a garantizar la imparcialidad si el maestro está escogiendo o eligiendo a dedo? Entonces, nada que ver tampoco la C. ¿Y por qué nos quedamos con la B? ¿Por qué nos quedamos con la B? ¿O no nos quedamos con la B? ¿No hay respuesta correcta? Sí, la B es la respuesta correcta. ¿Por qué nos quedamos con la B? Participan todos los estudiantes en este proceso electoral y también van a analizar ellos las reglas para favorecer justamente la transparencia y la justicia, ¿no? Que es lo que piden ahí como valor. Muy bien, así es. Ellos se van a, para empezar, todos van a participar, todos van a conocer y aplicar las reglas. Por eso es que nosotros, es importante cuando nosotros hacemos municipio escolar, todos somos del área, así que sabemos de este trabajo. Nosotros tenemos que hacer sesiones referente. Por ejemplo, en mi caso, nosotros estamos próximos a hacer el municipio escolar. Y justo en esta unidad nosotros trabajamos por proyectos. En mi área trabajamos por proyectos con comunicación. Entonces, estamos desarrollando la primera sesión, la democracia, la segunda sesión, la participación ciudadana y escolar. Y la tercera, el municipio escolar. ¿Por qué? Porque ellos deben de saber en qué consta este proceso. Tienen que darse cuenta que en realidad todos y todas participan de una u otra forma. Los que votan están participando, porque están eligiendo, tienen que informarse, etc. Los que participan en una lista también. O sea, todos estos, hay diferentes espacios para la participación. Y ellos deben de saber, de identificar, de reconocer. Luego de eso, aparte, ellos se van a dar cuenta que en este proceso electoral, ellos van a darse cuenta que estas reglas, estas actividades que se van a realizar, tienen que ser transparentes, todos tienen que elegir. Y eso justamente es democracia, el respeto por todas y todos, y el hecho de que todos elijan a su representante. Y tiene que haber justicia en el proceso. Bien, continuamos. 31. Los estudiantes han realizado una investigación en la que han recogido la percepción de los vecinos de la localidad sobre la participación ciudadana. En este contexto, la docente ha planificado que los estudiantes respondan una ficha de preguntas sobre su investigación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas de la ficha está dirigida a promover la metacognición sobre algunas de las estrategias de aprendizaje utilizadas en la investigación? Bien, los estudiantes han realizado una investigación donde han recogido la percepción de los vecinos de la localidad frente a la participación ciudadana. En este contexto, la docente ha planificado que los estudiantes respondan una ficha de preguntas sobre su investigación. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas de la ficha está dirigida a promover la metacognición sobre algunas de las estrategias de aprendizaje utilizadas en la investigación? A ver, vamos con las opciones. Opción A. ¿Cómo seleccionaron las fuentes de información que utilizaron en la investigación? ¿Qué criterios usaron en la selección de los instrumentos para el recojo de información? ¿Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron las limitaciones en la aplicación de dichos instrumentos? Opción B. ¿De qué manera las conclusiones de su trabajo aportan a la comprensión del asunto abordado? ¿Consideran que podría ser útil compartir los hallazgos de su investigación? ¿Qué otros aspectos vinculados a la participación ciudadana consideran que sería pertinente investigar? ¿Cuáles han sido los principales hallazgos respecto de la participación ciudadana en su localidad? ¿A partir de estos hallazgos, qué acciones consideran que podrían ser más efectivas para promover la participación ciudadana en la localidad? ¿Cómo se podrían implementar en la localidad? A ver. Analicen un poquito si es necesario y luego de un minuto o máximo dos minutos vamos a eliminar. Analicen. Hay que darle también tiempo a los maestros que de repente recién se están integrando. Todos estamos en ese proceso de aprender, ¿no? Pueden ir dando sus respuestas por el chat. ¿Cuál vamos a eliminar? Profesora, disculpe. Sí, lo que quiero decir es que a veces estamos leyendo y algunas profesoras ya escriben en el chat y se ven en el chat cuando escriben rápidamente sus respuestas. El profesor, lo que hace el profesor Jean Carlos es ver si las respuestas, pero para él nada más y ya no se ve aquí. Porque eso a veces molesta, ¿no? Interrumpe cuando uno está pensando, uno está viendo ahí los casos. Disculpe. A ver, vamos a poner, pongan ahí por favor en el chat, pongan que es solo para mí, privado, ¿ya? Por favor. A ver, les voy a poner acá también la pregunta, ¿ya? Para que, para que lo puedan analizar. A ver, les voy a poner acá. Gracias. 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 Ya, muy bien. A ver, ahora sí, participaciones. ¿Cuál podríamos eliminar y por qué? Para mí la C sería primero. Ya, ¿por qué eliminamos la C? Las preguntas no son de metacognición. Muy bien. Además de eso, además de que no responden a la metacognición, saben que acá hay algo interesante. Las preguntas de metacognición tienen que estar relacionadas con las estrategias de aprendizaje utilizadas en investigación. Y estas preguntas no tienen que ver con las estrategias utilizadas en el trabajo de investigación que han realizado los estudiantes. Tienen que ver o están orientadas con los hallazgos que han encontrado los estudiantes. Entonces, no responde a la pregunta. Muy bien. Excelente. ¿Cuál más podríamos eliminar? Yo eliminaría la B, maestra, y me quedo con la A, porque creo que la A es la más pertinente, porque si hablamos de metacognición, nos estamos refiriendo a la reflexión que el estudiante hace de cómo aprendió, qué aprendiste, qué dificultad tuviste. Y también es, ¿para qué me sirvió lo aprendido, no? O sea, ahí creo que yo lo he aprendido así, lo he captado del profesor Jan cuando hablamos también esto de aquí en el área de comunicación. Si no me equivoco, maestra, me quedo con la… Esa es mi participación. Sí, yo también me quedo con la A, maestra. Yo recontra también, ¿no? Y aparte también, colegas, pongamos que estas preguntas sí están orientadas, sí están orientadas o sí responden a una metacognición. Tienen que ver la segunda variable. Acá también te piden, además de que tú tienes que reconocer preguntas de metacognición, a veces no es suficiente con eso. Entonces, también tienes que responder a lo que te piden. Y acá lo que te piden es que los estudiantes reflexionen acerca de las estrategias de aprendizaje utilizadas en la investigación que ellos han elaborado. Y, por ejemplo, en la C no se ven, o sea, no responde, aparte de que no son preguntas de repente metacognitivas, o algunas sí, pero otras no, no responden a la segunda variable. O sea, no responde a la reflexión de las estrategias que ellos han usado en esta investigación. Ya, tengan siempre en cuenta, porque como ustedes han visto, hay algunas preguntas que son sencillas, pero hay otras ya que son más complejas. Supongamos que hayan dos alternativas donde sí haya metacognición, ustedes lo tienen que diferenciar por lo otro que te pide, por el propósito. Ténganlo en cuenta. Muy bien, las preguntas son para otro tema. ¿Ya? A ver, pasamos a la siguiente pregunta, 32. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes están conversando acerca de situaciones que afectan a la convivencia. En este contexto surge el siguiente diálogo. Jaime dice, una vez fui a la tienda que quedaba cerca de mi casa, había mucha gente comprando, y la señora de la tienda no se daba abasto para atendernos a todos. Entonces, escuché que un cliente le decía a la señora que él le había dado un billete de 100 soles, y aún no había recibido vuelto. La señora le dio el vuelto del billete de 100. Yo había visto que el cliente le había dado a la señora un billete de 10 soles. A mí me pareció mal que ese cliente se haya aprovechado de la situación. Luciana dice, pero si viste algo que te pareció mal, ¿por qué no dijiste nada? Jaime le responde, yo no tenía nada que ver aún. Perdón, yo no tenía nada que ver ahí. Creo que la señora debió estar atenta a su trabajo, pues cada uno debe preocuparse por sí mismo. Nadie debe esperar que otros se preocupen por uno. Ante lo afirmado por Jaime en su segunda intervención, la docente busca generar conflicto cognitivo sobre la creencia expresada por él. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es más pertinente para favorecer el propósito del docente? De la docente. A ver, opción A dice, estoy de acuerdo en que cada individuo debe preocuparse por su bienestar. Sin embargo, ¿todos tenemos las mismas posibilidades para garantizar nuestro bienestar? En ese sentido, ¿cómo se podría lograr que la gente se empodere más para asegurar su bienestar? Opción B, quizás hay ocasiones en las que es más conveniente preocuparnos por nuestro bienestar individual. Sin embargo, ¿no crees que en esta ocasión hubiera sido mejor que el cliente dijera la verdad? En ese sentido, ¿no crees que acciones como la del cliente vulneran la legalidad? Opción C, es importante que cada individuo se preocupe por su bienestar. Sin embargo, ¿cómo sería nuestra vida si nadie se preocupa por lo que le pasa a otros? En ese sentido, ¿qué pasaría si un día todos los bomberos voluntarios decidieran que solo actuarían en las situaciones que les afecta a ellos? Bien, creo que sí, ahí termina. Muy bien, a ver, unos pequeños minutitos, ¿ya? Los que ya terminaron pueden ir poniendo en el chat, porque ya está para que solo yo lo pueda leer. Pueden ir poniendo en el chat cuáles podrían eliminar, por qué y con qué opción se quedaría. Pueden ir poniendo en el chat. Gracias. 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 ¿Listos? ¿Colegas listos? ¿Cuál podríamos ir eliminando? Queremos generar en el estudiante conflicto cognitivo después de su segunda intervención. La eliminamos. ¿Por qué eliminamos la acta? ¿Por qué eliminamos la acta? ¿Por qué eliminamos la acta? A ver, ¿cuál eliminamos? Recuerden que el propósito del docente es generar un conflicto cognitivo sobre la creencia expresada por el estudiante. ¿Qué intervención va a ser la más pertinente? ¿Cuál eliminamos y por qué? Porque en la pregunta donde dice, sin embargo, todos tenemos las mismas posibilidades para garantizar nuestro bienestar, como que es una pregunta muy cerrada. Y aparte, el otro conector nos dice, en ese sentido, ¿cómo se podría lograr que la gente se empodere más para asegurar su bienestar? La palabra empoderar no tiene nada adecuado, nada pertinente con lo que nos pide el propósito, ¿no? Y haciendo estas preguntas no se logra conflicto cognitivo. Bueno, no sería la verdad lo primero que descartaría, pero analizándolos bien, 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 yo veo otra opción que se genera más el conflicto cognitivo. La verdad es que, la verdad, desde mi punto de vista, no es la peor opción. Pero sí, analizándolos bien a profundidad, sí lo podría eliminar. Sí lo eliminaría, porque me parece que hay otra opción donde se genera mejor el conflicto cognitivo, de una manera más clara, más solvera. ¿Cuál más eliminaría? ¿Cuál? Miren, yo les voy a decir algo personal. Lo que yo hubiera eliminado primero, porque no hay conflicto cognitivo, hay reflexión, sí, que es bueno en una parte de la sesión, pero no hay en lo absoluto ni un mínimo de conflicto cognitivo, ni un poquito. O sea, no es que el estudiante dice, uy, ¿y ahora acá qué respondo? No hay, no hay eso, para nada. Para mí, es en la B. La maestra va a decir, quizá hay ocasiones en las que hay más conveniente, preocuparnos por nuestro bienestar individual. Sin embargo, miren la pregunta, ¿no crees que en esta ocasión hubiera sido mejor que el cliente dijera la verdad? No hay conflicto cognitivo. El estudiante no va a decir, ¿qué responde? No va a decir. Luego, en ese sentido, ¿no crees que acciones como la del cliente vulneran la legalidad? O sea, son preguntas que se pueden dar en otro proceso de la sesión, como para que el estudiante reflexione, analice, critique, argumente, argumente la última pregunta. Pero no, para que haya conflicto cognitivo. No va para nada. Esto realmente hubiera sido lo primero que yo hubiera descartado. Porque de repente, si yo analizo un poquito, si hago que los estudiantes analicen que no todos tienen las mismas posibilidades, qué sé yo, podría ser que por ahí, algo mínimo, podría ser. Pero en esta segunda pregunta, ¿hay reflexión? De repente, para que los estudiantes argumenten algo, pero no veo conflicto cognitivo. Y con la C, ¿por qué nos quedaríamos? La indicación que da al inicio es buena, es interesante, ¿no? Es importante que cada individuo se preocupe por su bienestar. Sin embargo, ¿cómo sería nuestra convivencia si nadie se preocupa por lo que le pasa a otros? Ahí el jovencito, los estudiantes van a empezar a analizar. O sea, es una primera pregunta de partida buena. Luego, en ese sentido, ¿qué pasaría? Y acá sí, ya el estudiante definitivamente va a crear ese conflicto cognitivo y va a cambiar ese esquema mental. Se va a dar cuenta que lo que está diciendo es incorrecto. En ese sentido, ¿qué pasaría si un día todos los bomberos voluntarios, claro, porque los bomberos voluntarios no es que ellos se preocupan por ellos y por su familia. Ellos van a atender a cualquier caso, a cualquier situación. Entonces, acá la maestra le pregunta, ¿qué pasaría si un día los bomberos voluntarios decidieran que solo actuarían en las situaciones que los afecten a ellos? Esta respuesta, esta pregunta, sí, sí es, o sea, demanda un conflicto cognitivo. Así que el estudiante se replantee, cambie un poco incluso sus esquemas mentales. Bien, colegas, esto ha sido todo por hoy. Les voy a compartir el material. Ya son las ocho y cinco. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.